No tiene topa ya. Ahí está grabando. Choque de frente. Hay kilini. Hay kilini. 3 3 4 1 5 5 6 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 19